Te voy a extrañar, el doloroso momento que atraviesa Horacio Pagani. El periodista deportivo compartió con sus seguidores la triste nótica. Luego del tenso momento que protagonizó con Nicolás D'Istacio en Pasión por el Fútbol, Horacio Pagani se hizo presente en las redes sociales para comunicar una lamentable noticia que respecta a su vida personal. El reconocido periodista deportivo publicó una foto con su hermana en el perfil de su cuenta oficial de Instagram y, al pie de dicho retrato, informó sobre lo sucedido. En concreto, Horacio Pagani escribió un texto que dice lo siguiente, Viviste una buena y larga vida, Irma, Pichonga, querida hermana. Y fuiste ejemplo de dignidad y honradez con toda tu sabiduría. Después, Horacio agregó, tendrás la gloria de Dios que te ganaste con esa humildad y simpatía que contagiaba amor verdadero para todos los que hoy te lloramos. Te voy a extrañar, hermanita. Con tales palabras el también panelista oficializó que su querida hermana falleció y, como era de esperarse, figuras como Nancy Dure le mostraron su apoyo en los comentarios. Punto el dolor de Claudia Villafañe. Al igual que Horacio Pagani, semanas atrás, Claudia Villafañe también perdió a un ser querido y, en la AM, se encargaron de dar la triste noticia. Punto para ser exactos, Piazo expresó, en el programa que conduce Ángel de Brito, lo siguiente, falleció Pochi, la mamá de Claudia Villafañe, a sus 83 años. En ese contexto, Pia contó, su mamá estaba internada hace un tiempo largo, porque yo, que hablo seguido con Claudia, me iba contando cómo estaba. Por último, pero no menos importante, la panelista de la mañana dio, estaba en un hogar muy bien cuidada y, bueno, cosas que suceden, el sábado se empezó a sentir un poco mal, la llamaron, llegó y llamaron a la ambulancia, pero, lamentablemente, se fue. Fue una despedida entre sus más íntimos y estaba entera, estaba bien, hicieron todo para que su mamá esté bien. Cabe mencionar que durante su etapa en MasterChef Celebrity, Claudia ya había mencionado que su progenitora estaba delicada de salud, pero, sin profundizar en el tema, fue Pia quien finalmente esclareció todo en pantalla y dio la lamentable noticia.